...de intentar limpiar, filtrar el aire que respiramos y luego los capilares sanguíneos lo que hacen es calentar el aire que inhalamos. Nuestro cuerpo tiene una temperatura concreta, entonces el aire que respiramos se adapta a través de este sistema de calefacción para que entre calentito como le gusta a nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre? Hay ejercicios específicos donde se utiliza la boca y también son muy buenos y muy poderosos. Entonces, con la boca, por ejemplo, que esto lo hará mucha gente y es normal, lo que hacemos cuando soltamos aire por la boca estamos perdiendo mucha temperatura porque tenemos la lengua, tenemos una superficie húmeda que nos ayuda a transpirar, a evaporar y a perder ese calor en exceso. Cuando estamos haciendo muchísimo ejercicio y lo que queremos es perder calor la mayoría de la gente inhala por la nariz y exhala por la boca, que se hace muchas veces. Incluso hay técnicas de respiración o pranayamas que se dicen yoga específicas donde se utiliza la boca también. ¡Gracias!